¿Qué pasaría si Javier Milei llega a la presidencia? El economista liberal no para de subir en las encuestas, preocupa al frente de todos y a juntos por el cambio, y cada día crecen más sus chances de llegar a la Casa Rosada. Si bien aún no presentó un plan de gobierno, dejó trascender algunas de sus propuestas en caso de ser presidente, y estas son las cinco más importantes. Eliminación del Banco Central. El diputado de la Libertad Avanza sostuvo siempre que el ente monetario es la principal causa de la inflación en la Argentina debido a que es el encargado de emitir pesos. Según su visión, que el Estado imprima billetes para financiar al fisco es una estafa a la población y genera pobreza. Probablemente sea su propuesta más polémica, pero a su vez es la que más adhesiones genera entre sus seguidores. El gran interrogante es cómo lo logrará, pero Milei sostiene que hay dos caminos. El primero sería haciendo un acuerdo con los Estados Unidos para compartir el señoriaje. Es decir, que cuando el gobierno norteamericano imprima dinero, enviaría también billetes a la Argentina. El otro sería directamente adoptando el dólar como medio de pago legal para todas las transacciones, como ocurrió en Ecuador. Obra pública. El libertario planteó varias veces eliminar la obra en mano del Estado y llevarlo a un sistema de iniciativa privada como los que utilizan Chile, Perú o Suiza. Incluiría rutas, hospitales o la red de ferrocarril y el ejecutivo garantizaría un ingreso mínimo para iniciar los proyectos. Aerolíneas argentinas. Considerada como una de las empresas estatales más deficitarias, Milei anticipó que se la entregaría a los trabajadores para que ellos la administren como una cooperativa. Este sistema podría extenderse a otras compañías que el candidato a presidente quiere que dejen de estar en mano del Estado. Educación. Fue una de las últimas medidas que dio a conocer y también generó polémica. Su proyecto es impulsar la competencia entre las distintas instituciones con la creación de un sistema de vouchers. Cada alumno tendría una tarjeta con fondos del gobierno que podría utilizar para pagar la cuota del establecimiento al que quisiera asistir, ya sea de gestión privada o pública.